Porque nosotros sí podemos presumir que tenemos una candidata honesta. Y yo veo a Zacatepec como un municipio próspero. Este proyecto ha nacido del corazón de Dios y yo así lo creo y lo seguiré creyendo. Yo quiero pedirles a todos su apoyo, su respaldo. Es el tiempo de la mujer, es el tiempo de un gobierno sensible, humano, para hacer un verdadero cambio, un cambio real en Zacatepec. Sí se puede y con todo será posible. ¡Mónica! 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 ¿Quién va a ser nuestra próxima presidenta municipal? ¡Mónica Maín! ¡Mónica! 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 ¡Mónica!